Te extraño, muero de frío en esta habitación Ya me cansé de estar pensando en vos No duermo y ya no como nada Estoy perdida y lastimada por tu amor Te llamé para arreglar las cosas Y no era molestarte mi intención Quise hablar por lo mal que me sentía Yo jamás había llorado por amor Pero no me comenzaste Solo quería decirte que Te extraño, muero de frío en esta habitación Ya me cansé de estar pensando en vos No duermo y ya no como nada Estoy perdida y lastimada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y seguimos Te extraño, muero de frío en esta habitación Te extraño, muero de frío en esta habitación